Este artículo sin duda pone en riesgo la descentralización que plasma nuestra Constitución. Ese centralismo ya asfixia. Y, presidente, lo preocupante aquí es que se puede desnaturalizar el acto legislativo 05 que aprobamos el año inmediatamente anterior. Nosotros debemos respetar la Constitución y sobre ella trazar nuestro proceder en nuestro actuar legislativo. No podemos retroceder en la autonomía de las regiones, en la descentralización. Y aquí el peligro, más que incluso en este artículo sexto, está en el parágrafo tercero del artículo 35 que va en el mismo sentido. Y que además de dar la Secretaría Técnica de los órganos colegiados de administración y decisión regionales a cargo del Departamento Nacional de Planeación, se habla de que cuando concurran varios proyectos de inversión y no se cuente con los recursos suficientes, esta Secretaría Técnica a cargo de Planeación Nacional emitirá recomendaciones no vinculantes sobre la priorización de los proyectos y verificará la disponibilidad de recursos en cada órgano colegiado. ¿Qué peligro? ¿Qué centralización del Estado? Aquí está el verdadero veneno. No podemos permitir que nuestros departamentos, nuestras regiones pierdan esa capacidad de autodeterminarse, de priorizar, de poder llevar a cabo esas esperanzas legítimas que tienen nuestros pueblos, presidente. Entonces, de ninguna manera, y aquí acompaño a los compañeros, vamos a permitir más centralismo, ese centralismo que asfixia y que acaba con las ilusiones de nuestra población.